Que mandemos al povo consciente, de la paz y alegría su viejo. Que mandemos al povo consciente, de la paz y alegría su viejo. Que mandemos al pueblo consciente, de la paz y alegría su viejo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!